Así que eres un sin luz. Bueno, eso aquí nos importa bien poco. Nos basta con que sepas narrar una buena historia o en su defecto, escucharla. Venga, acércate, no tengas miedo. Caliéntate a los pies de esta hoguera, no querrás enfermar. La historia que hoy os voy a contar se refiere a una princesa cuyo destino estaba anclado a las estrellas, una bruja que para escapar de un futuro trágico desafió a fuerzas que ni siquiera ella comprendía, la que sería conocida como Rani, la princesa lunar. La historia tuvo comienzo en las tierras intermedias, un continente al otro lado del mar de la niebla. El origen de esta princesa está envuelto en una nube de misterio. Nació en el seno de la familia real Cariana, al norte de Liurnia, fruto de la unión de Radagon, de la Orden Dorada y Renala, la reina de la luna llena. Desde pequeña mostró un fuerte interés en la luna y la magia que provenía de los astros, además de un gran talento para la hechicería. Renna, la bruja de las nieves, se encargó de su enseñanza. Tras ser encontrada por Rani en el bosque, durante su tutorización, Renna le enseñaría a temer a la cara oculta de la luna, pues era contraria a la luna llena que adoraba a su familia. Sin embargo, cuanto mayor es la prohibición, más grande es la tentación, pues desde ese momento Rani se obsesionaría con resolver los misterios de la cara oculta de la luna. Un día, llegó a las puertas de su hogar la noticia de que Godfrey había sido reducido aún sin luz y desterrado de las tierras intermedias. El puesto del señor del círculo quedó vacío tras su marcha. Por esta razón, Radagon abandonó a Renala para casarse con la reina Marika y ocupar el lugar del señor del círculo. Se llevó a Rani y a sus otros dos hijos, Rhaikar y Radan, a la corte, donde Marika los acogería como hijastros. Allí Rani estuvo más vigilada que nunca por la Orden Dorada y la Voluntad Mayor. Además, se dice que el destino de los Caria estaba ligado a las estrellas, destino que su hermano, Radan, selló al detener el flujo de estas por Orden de la Voluntad Mayor. La represión que sufrió Rani durante esta época sembró en ella un odio hacia la Voluntad Mayor, la Orden Dorada y todo lo que estos representaban. Y para empeorar la situación, en algún momento, le entregaron dos dedos, los mensajeros de la Voluntad Mayor. Estos tenían la misión de vigilar a los descendientes de Marika y de transmitirles los deseos de la Voluntad Mayor. Un día, los dos dedos nombraron a Rani como una de las posibles herederas de Marika, pues Rani era una Empiria, lo que quiere decir que Rani es descendiente de un dios que es capaz de engendrar hijos consigo mismo. Rani solo tuvo que atar cabos. Su padre y la reina Marika parecían idénticos, solo se les diferenciaba gracias a la melena roja de su padre. La joven Rani descubrió así que su padre era la misma reina Marika en forma masculina y que por tanto era Empirio y su único progenitor, siendo Renala solamente su madrastra, a pesar de que todos pensasen que era su madre. Aún así, Rani seguiría queriendo a Renala como si fuese su propia madre. Que la Voluntad Mayor considerase a Rani una digna heredera de Marika no fue en absoluto un honor para la joven bruja, mas esta lo consideró una condena, pues su destino estaría ligado de por vida a las órdenes de la Voluntad Mayor y los dos dedos. Y Rani, durante su estancia en la capital, pudo ver en los ojos de Marika el sufrimiento y el dolor que este destino conllevaba. Sus dos dedos le asignaron un protector, Blade, el semilobo. Este tendría la misión de proteger a la bruja en su camino a sustituir a Marika y matarla en caso de no obedecer a la Voluntad Mayor, pues fue creado para obedecer a los dos dedos. Pero la bruja lunar no estaba dispuesta a renunciar a su libertad. Tardó años en tramar un plan para poder librarse de la Voluntad Mayor. Dicho plan sacudiría los cimientos de una sociedad furjada durante siglos y desembocaría en la destrucción del propio Círculo de Elden. Necesitaba usar la Runa de la Muerte, removida hace mucho tiempo del Círculo de Elden, razón por la cual los semidioses eran inmortales. Primero necesitaba saber dónde se escondía la runa, así que acudió a su hermano, Rhaikard, que estaba muy involucrado en la política del reino y éste le dijo la ubicación a cambio de un fragmento de ésta para poder protegerse. Una vez nuestra bruja supo dónde se escondía la runa, robó tres fragmentos de ésta, uno para imbuirlo en los puñales de un grupo de asesinas conocido como los Cuchillos Negros, otro para pagar a su hermano Rhaikard por la información y otro se lo quedó para sí misma. El plan era perfecto, pues las asesinas, gracias al poder de la runa robada y bajo las órdenes de Rani, matarían a Godwin, primogénito de Marika, asestándole un duro golpe a la Orden Dorada, pues este semidios era su mayor representante. La noche del deicidio fue conocida como la noche de los puñales negros, noche en la que murió el primer semidios. Pudo así Rani vengarse de años de represión de la Orden Dorada. Por otro lado, usó el fragmento restante de la runa para darse muerte a sí misma y librarse de su carne Empiria. Transmitió su alma de su cuerpo a una marioneta que hizo Selubis con el cuerpo de Rena, su maestra, haciendo uso de una piedra refulgente atávica que podía contener el alma de un hechicero y transmitirlo a un cuerpo distinto. Todos la darían por muerta y la bruja volvió a su hogar donde esperarían su torre, junto con sus compañeros, Eiji, su consejero de guerra, y Blade, su protector. Rani quedó así libre de la voluntad mayor, salvo por sus dos dedos, que aún vivían y tras conocer la traición de la bruja, no pararían de perseguirla hasta darle muerte. Un día, un sin luz se presentó en su torre buscando respuestas acerca de la noche de los cuchillos negros y al no recibir información alguna por parte de la bruja. Se puso a su servicio para espiarla. Rani, a pesar de saber esto, curiosa ante la descarada propuesta del sin luz, decidió aceptarlo entre sus servidores. El sin luz conoció al protector Blade, que a pesar de la maldición, seguía siendo leal a su señora. Juntos buscaron una forma de entrar en la ciudad subterránea, conocida como Nocron, pues según se creía, allí se hallaba un tesoro capaz de dañar a los dioses. La única forma de entrar en la ciudad eterna era poniendo en marcha de nuevo el destino de Rani, que quedó estancado desde que su hermano Radam desafió a las estrellas y conquistó los cielos. Blade y el sin luz escucharon acerca de un festival en Kaelit para derrotar y matar al semidios. Partieron pues a Kaelit y tras una dura batalla con el semidios, consiguieron derrotar al general, reanudando el flujo de las estrellas, junto con el destino de Rani. Ambos fueron testigos del impacto de un meteorito en Necrolimbo. El cráter creó una apertura hacia la ciudad de Nocron, así que el sin luz se adentró en esta y tras una larga búsqueda encontró la hoja dactilocida, un puñal diseñado para dañar a los dedos de las deidades. Le entregó el puñal a Rani y ésta abandonó su torre y puso rumbo a otra ciudad eterna, donde esperaba librarse de las sombras que, enviadas por los dos dedos, la perseguía. Pero fue gracias a nuestro sin luz que consiguió librarse de la última sombra el espíritu de Blade que, maldito por los dos dedos, atacó a su señora. Y por fin, en la catedral de Manus Keles, Rani pudo luchar contra sus dos dedos y matarlos, quedando libre por completo. El sin luz siguió el camino de Rani a pesar de que ésta quería recorrer su senda en solitario, pero ante la testarudez del sin luz no tuvo más remedio que nombrarlo su consorte. Sin más, Rani fue en busca de una orden con la que instaurar un nuevo régimen en el continente. El sin luz por su parte fue a darle la noticia a Blade, el cual fue atacado por los cuchillos negros que cayeron ante su espadón. Blade quedó desconcertado ante el ataque y no reconocía amigo ni enemigo, pues las asesinas servían a Rani. Blade, al ver al sin luz, atacó con fiereza, así que el sin luz no tuvo más remedio que darle muerte. Fue a contarle lo sucedido a Eiji, el cual se lamentó por desconfiar de su compañero, antes de ser también asesinado por los cuchillos negros. Finalmente, este sin luz acabaría alzándose como señor del círculo y Rani pudo así liberar las tierras intermedias de la voluntad mayor, poniéndolas en manos de la luna negra, otra deidad que no podría controlar el continente, pues Rani la mantendría alejada de éste y así la vida volvería a ser libre en las tierras intermedias y se desarrollaría fuera del control de cualquier deidad. I do solemnly swear ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí la historia de hoy, queridos sin luz. ¿Te ha gustado? Si es así, dale like al vídeo, dime qué te ha parecido o si ya lo habías escuchado, coméntame si sabes algo que yo no sepa y quédate en esta hoguera suscribiéndote para escuchar más historias sobre las lejanas tierras intermedias. Hasta la próxima, amigos.